Balneario La Laquilla culminará su regeneración. Trabajos como acabados en la última etapa de la regeneración en el Balneario La Laquilla, sitio tradicional e histórico para Macará, trabajos que los impulsa la actual administración municipal con su alcalde ingeniero Roberto Viñán, que a través de la Dirección de Obras Públicas con su titular, la ingeniera Nancy Medina, viene efectuando en pro del desarrollo turístico de este sector fronterizo. Actualmente se indicó, está colocándose piedra y adoquín ornamental, tanto en la planta superior como inferior de esta obra. La obra está terminándose con los baños y vestidores a nivel de acabados y en los próximos días se culminará con lo que es pintura, instalaciones eléctricas, los pasamanos tipo jardineras y una cascada artificial que se ubicará en esta obra. De acuerdo a la información brindada por este departamento, hasta finales de este mes esta obra y sus trabajos concluirán para ponerse al servicio de toda la comunidad macareña y de los turistas que nos visiten. Se ve muy bonito, se puede observar claramente cómo está avanzando la construcción de esta obra, va a quedar una obra muy bonita y sobre todo una obra de buena calidad, con buenos materiales y creo que para Macara va a ser un icono muy importante tener un balneario como estos y con la calidad y el confort necesario que se le está poniendo. En el tema del adoquinado se está usando adoquín ornamental, se ve claramente también que ya hay unas baterías sanitarias, vestidores, un bar con la finalidad de que también se pueda brindar el servicio a la comunidad, pueda venir y pueda servirse algún alimento. Felicitarle también al ingeniero Nancy Medina por su trabajo, al ingeniero Roberto Viñán por siempre estar pendiente de obras importantes como estas. Avanzando en los trabajos de lo que es la regeneración del balneario de Agua Dulce y la Laquilla, estamos ya en los trabajos complementarios, dándoles ya los acabados a esta hora de toda infraestructura que se ha realizado a través del municipio. Estamos colocando lo que es la piedra ornamental en este pasamano, un pasamano tipo jardinera que posteriormente la ciudadanía podrá apreciar este nuevo tipo de pasamano. Igual estamos complementando también en la colocación de lo que es el adoquín ornamental en ambas plataformas, tanto en la superior como en la inferior. En la inferior prácticamente se ha colocado ahí al 100%, igualmente se ha colocado ahí lo que es la cerámica en los baños, en las duchas y en los vestidores. Sí, esperamos hasta esta semana lo que son ya obras civil y la próxima semana ya quedarían trabajos pequeños, el adesentamiento, la limpieza ya del balneario y la colocación de pasamanos e instalación del alumbrado eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!